Continúa la polémica por informaciones que aseguran que Bello se retiraría del área metropolitana. El exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, se refirió a la situación a través de su cuenta en Facebook con las siguientes afirmaciones. Es lamentable que el alcalde hoy pretenda retirar al municipio de Bello de la afiliación al área metropolitana justificando esta decisión en los recursos que se le adeudan a esta entidad. El alcalde de Bello, Carlos Muñoz, le responde al exalcalde. Bello continuará en el área metropolitana, que las relaciones con el área metropolitana y la administración municipal son inmejorables, que le hemos propuesto al área metropolitana un convenio de pago para pagar las deudas anteriores, deudas que heredamos del anterior gobierno y que fue el anterior gobierno, en cabeza del doctor Óscar Andrés Pérez Muñoz, el que le solicitó al consejo municipal el retiro de Bello en su momento del área metropolitana. Carlos Muñoz, la doctora Lucimelda Ochoa, Carlos Mario Marín Párez, entre otros concejales, nos opusimos a ese retiro del área metropolitana. Entonces, yo quiero dejar constancia porque hoy en un medio de comunicación el exalcalde manifestó que el municipio de Bello nos íbamos a retirar en ningún momento. La permanencia del área de Bello en el área metropolitana no tiene duda. Estamos y seguiremos y somos unos convencidos de los beneficios del área metropolitana para el municipio de Bello y los tenemos como unos aliados estratégicos. ¡Gracias!